ORT informa El gobierno de Tamaulipas pidió la intervención del Instituto Nacional de Migración para reforzar la seguridad y supervisión de la entrada de migrantes al Estado. Francisco García Cabeza de Vaca señaló que en los tramos carreteros no existe personal y unidades del Instituto de Migración que cumplan con revisiones de indocumentados. Mencionó que es necesario endurecer los controles de tránsito para disminuir el flujo de migrantes por Tamaulipas, mientras que los legisladores panistas exigieron al gobierno federal actuar y no disimular en materia de seguridad. En Tamaulipas los campesinos protestaron con el cierre de carreteras en el norte, centro y sur ante los recortes presupuestales realizados por el gobierno federal. Los bloqueos se desarrollaron por parte de agricultores y pescadores de la región de San Fernando en la carretera Victoria-Matamoros mientras que un grupo de citricultores cerraron el tramo Victoria-Monterrey a la altura del poblado El Barretal y en la región cañera los campesinos atravesaron su maquinaria agrícola para impedir la circulación por la carretera Mante-Ciudad Valles. Asimismo, los productores de Aldama hicieron lo propio en Estación Manuel. Cabe señalar que los campesinos ya habían advertido al gobierno federal sobre la intención de bloquear las vías de comunicación por los recortes presupuestales. En Victoria piden regidores recortar compensaciones a funcionarios y es que en opinión de la regidora Carleni Miroslava Perales Escalante del Partido Movimiento Ciudadano es necesario el recorte de compensaciones de servidores públicos de primer nivel pero en específico al cuadro de asesores porque representan un gasto muy fuerte para la administración municipal que en estos momentos enfrenta recortes federales sin precisar el pago de compensaciones que reciben los asesores y funcionarios de primer nivel recalcó que es urgente realizar ajustes y recortes en la nómina municipal de Victoria. ORT te informó